Hemos convocado para informar a la comunidad de una serie de eventos que están próximos a ocurrir con los alumnos del Bragado Boxing Club, que están a cargo de los profesores Fernando Graciano a mi derecha y Pepo Discipio a mi izquierda. Así que bueno, nosotros solamente queríamos informarles sobre lo que está a punto de desarrollar durante los próximos días. Pero bueno, los indicados para hablar de lo que realmente va a suceder son ellos dos. ¿Qué tal? Bueno, primeramente darle las gracias a Juan Rizzo, al Secretario de Deporte, por este espacio que nos está dando y a la Municipalidad, agradecerle. Y bueno, lo próximo que tenemos es una pelea en Pompeya, en la que va a participar Nicolás Murgusa y va a hacer una exhibición Alexis Broghi y va a hacer su debut Federico Ósola. En el cual están muy bien preparados, que ya hace con Federico un año que venimos trabajando y es su apertura en lo que es el boxeo. Ahora le van a explicar bien, el IAS le va a explicar el tema de lo próximo que se viene en el boxeo amateur acá en Bragado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, bueno, este domingo, como le decía Fernando, vamos a estar participando en Pompeya por la Liga Metropolitana, donde Nico va a estar haciendo la primera presentación del año. Así que bueno, estamos con toda la expectativa, vamos a estar combatiendo por la sumatoria de puntos. Esto significa que cada vez que peleemos por la Liga se van subiendo puntos y a fin de año ojalá se nos dé la oportunidad de pelear por el título metropolitano. Mientras tanto, bueno, estamos bien preparados. Y también el 16 de abril tenemos a Nacho Ziparelli, que va a estar peleando el 25 de mayo por el título de la Liga Bonerense. ¿Y cómo te estás preparando? Muy bien, la verdad, de 10. Bien preparado. ¿Y qué expectativas tenés? No, contento, bien preparado, nunca estuve tan preparado como en estas peleas, diríamos. Y no, contento, contento, la verdad contento. ¿Y tus rivales cómo son? Y por lo que me han comentado mis entrenadores, es un tipo experimentado, que tiene bastante peleas, no sé si arriba de 20 peleas y... Nada. Pero igual, no te he hecho caso. Sí, nada, no, para nada. Y bueno, en tu caso, ¿cómo ves esta temporada? Bien, estoy empezando a entrenar porque estuve lesionado, parado, pero bien, con todo para poder traer el título. ¿Y tenés confianza? Sí, sí, entrenadores. ¿Y cuántas horas te dedican para entrenar? Yo trabajo y cuando vengo del campo, entreno con ellos, dos o tres horas por día. ¿Y doble turno estará el tiempo? Sí, turno. Porque como ya lo habían manifestado en otras oportunidades, gracias a la posibilidad que nos dio Juan, estamos entrenando en gimno, a cargo del profesor Turum Bolfeso, y después de ahí nos dirigimos al gimnasio nuestro a entrenar la parte boxística. También quería comentarle que ya estuvimos hablando con Juan y que el 6 de mayo vamos a hacer nuestro primer festival de la Escuela Braga Bucs Incluo acá en nuestra ciudad. Todavía estamos organizándolo así. ¿Verdad? ¿Verdad?